Un nuevo video por esta manera donde el video se quita yo en este examen está mas en el segundo evento que se ha cumplido dos años de 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 la roca de la de la Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me siguen en Facebook como Kevin Reyes Me tienen que escribir en los mensajes Me tienen que escribir y dejar su it A las primeras tres personas les estaré regalando un personaje Tienen que suscribirse Voy a estar regalando un personaje Ustedes me dicen que personaje quiere También voy a estar haciendo sorteos Vamos a ver si no soy tan mal Porque a veces manquero, a veces me manquero Y bajar no me conta Yo no me confío mucho Vamos por acelita Y nos vamos Por acá, por acá, por acá Como me voy a estar ¡Suscríbete al canal! 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 a Moco, al nuevo personaje, esto no sé, la verdad no sé como sea, a 12 o algo así sean, pero les estaría regalando, este, también les a ver, que se me lo va a traer, a ver les voy a estar regalando un personaje, cualquier personaje que ustedes me den, a las 3 primeras que ya saben que mi hermana no se me gustó, les acepto, me escuchan bien, estoy como Kevin Reyes, le mande cualquier personaje, estoy dando el estilo, voy a estar armado, no puedo Me gusta el combate, tiene drawHow, lo que yo me gustó, voy a buscar car Unas No lo quedo yo, siempre quiero que no le voy por acá, porque ya me acaban de ver, no me voy a dar. Que mangos yo soy, ustedes dejenme en los comentarios que si jugaran conmigo o no jugaran conmigo. Vamos a ver cuántas kills tengo, nadie tiene ni una kill, ellos nos están ganando. Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos van a atraparte, vamos a hacerlo así, y también estaré jugando bailes. Bailes, mochilas, todo eso, pero déjenme recargar los diamanticos. Bailes, mochilas, todo eso. Bailes, mochilas. Bailes, mochilas. Bailes. Bailes sepa... Bailes sepa... Dejame darle algo para arriba, porque se cierra la zona abajo. Tienen que lanzarlo con la cabeza Y eso no se cierra abajo Esto Eh, eh, eh Eh, mátalo, 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 güey Mátalo Me manché Me manché Acabo de morir Vamos a ver si mis compas Son tan buenos ¡Bomba, bomba! ¡Chuntos! ¡Bomba, bomba, bomba! Se tumbaron a uno, se tumbaron a uno Parece que se la logro ¡Bona, buena, tíralo, tíralo! ¡No! La cagamos Perdimos Bueno, ahorita sí ya no lo entiendo A ver, ¿cuántos de dinero nos dieron? El hijo La escala Y Una bomba Y una renada Vamos a caerles por acá Quedamos por acá Y ya estábamos por aquí Pero si no no veo a nadie Ahí es el quinto Pero es que no es mi culpa que no vean nadie Wait Bueno, es... Waste Wait, 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 wait You know I don't know if I look for that I don't know if I look for that No, no, no No, no, no mi compa se defiende mi compa se defiende me mando la solicitud ya nos reganaron wey esconde el gato no seas pendejo te quieran rodear korre 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 forex korre forex korre forex korre sovete y arriba for que sea y le dejan un corto un corto